Es un chico muy guapo. Míralo ahora, en su peor momento. No puedo creer que una chica tan pequeña pudiera hacerle tanto daño. Si yo fuera ella, no lo habría engañado. ¿Qué dijiste? Emir, cálmate, tranquilo. ¿De qué habla Nehir? Está circulando un rumor. ¿Sí? ¿Sobre qué? No quiero ser yo la que te lo diga. Pregúntale a Feriha. Vamos, dime, ¿qué le pregunto a Feriha? Que si el capitán y ella están... Bueno, díganle ustedes. Feriha y el profesor Leven se reúnen muy seguido. Y en los dormitorios todos se han dado cuenta. El que sea tu esposa hace que el rumor sea interesante. Él la lleva al dormitorio, la visita en las noches. Y la gente habla, ¿sabes? Se preguntan que si te tiene a ti, ¿por qué elegiría Leven? ¿Me esperas cinco minutos? La habitación de Feriha. Arriba. Feriha, empaca todo. Nos vamos. ¿De qué hablas? Largo de aquí. Feriha, dije que nos iremos. No iré a ningún lado. Lárgate. Levántate, Feriha. Ah, ¿qué te pasa? Empaca todo. Nos vamos. No me iré a ningún lado. Suéltame, ¿qué haces? Ah, suéltame, ¿qué haces? Suéltame. Emir, suéltame. Basta. Emir, te digo que me bajes. Basta. Emir, bájame ya. Basta. Suéltame. Bájame. Emir, bájame de una vez. Te digo que me sueltes. Emir, basta. Te digo que me sueltes. Basta. Suéltame. Me quiero bajar. Tiller, por favor. No iremos a ningún lado. Me bajaré. Oye, es mi esposa. Si comprendes, la llevaré conmigo. Ahora vámonos. Señor, no iré a ningún lado. Me voy a bajar. Bueno, están casados, ¿no es así? Resuélvanlo. Vámonos. Emir, suéltame. No iré contigo. Emir, no. Ya, déjame, Emir. ¡Ah! Emir, basta. Suéltame ya. Emir. Emir, ya suéltame. Basta. ¡Basta! ¡Déjame, suéltame, bájame! ¡Basta! ¡No! ¡Basta! ¡Suéltame, déjame, déjame! ¡Ya basta, Emir, déjame! ¡Déjame! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué te sucede? Lo estoy. Y no saldremos de aquí hasta que estemos bien. ¡Basta, leoce, ¿qué te sucede? Gracias por ver el video.